... Aló señora, buenas tardes. Sí, estamos por la promoción del rap, por la Navidad. Ahí lo mando a mi compañero. ¿Cuál es su dirección? Ya, le mando a mi compañero, ¿ya, señor? Ya, gracias, buenas tardes. A ver, el taller ya es tarda, tanto se demora. A ver, el taller ya es tarda, tanto se demora. Gracias a este famoso de Jefe. A ver, ya, jefe. Ya, vamos, la chapa, ya. ¡Oh, oh, compadre! Jefe, para ahí. Ya, ¿de dónde la chapa? Ya. Allá. ¿Vamos a trabajar, pe? Perfecto. Gracias, jefe. Ya, venido para allá. Gracias. Ya. Gracias. 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 Gracias por ver el video.